Vemos la forma en la que Él se despide de este mundo. Y podemos nosotros, escuchando estas palabras del apóstol Pablo, quizás pudiéramos nosotros adentrarnos en su corazón y pensar qué es lo que realmente estaría sintiendo el apóstol Pablo. ¿Qué es lo que realmente va a suceder en ese momento tan crucial en la vida del hombre, en la vida de aquellos que aman a Dios? Y que al igual que Él también, a cada uno de nosotros también nos conceda poder y poder despedirnos también de esta misma forma cuando nos vayamos de esta tierra. Pero más que nada estar preparados, porque es la parte más importante. Cuando Pablo dice que el tiempo de su partida estaba cercano, es porque Pablo ya estaba preparado, ya estaba listo, ya había terminado su tiempo sobre esta tierra. Mi partida, dice el apóstol Pablo. Así le llama el apóstol Pablo a la muerte, partida. O sea que básicamente no estaba hablando de una aniquilación, no estaba hablando de que pues ahí me muero y el muerto a la sepultura y el vivo a la travesura y se acabó y todo terminó. No, sino que está hablando más bien de una transición. Transición, escuchen esto porque es muy importante para cada uno de nosotros. Es una transición, o sea, me voy a otro lugar. Que es muy diferente para que cada uno de nosotros entendamos que estamos sirviendo a Cristo y que tiene que llegar el día en que nosotros nos vayamos de esta tierra, tarde o temprano. Puede ser hoy, mañana, no lo sabemos, a lo mejor ya no llegas ni a tu casa, a lo mejor no amaneces. Uno nunca sabe cuándo llega ese momento. Pero lo que sí es realmente crucial y muy importante es que cada uno de nosotros esté preparado y no solamente preparado, sino entender que hay otro lugar en el que nosotros vamos a habitar y vamos a residir eternamente. O sea que Pablo está hablando de partir a otro lugar como si fuera de viaje. Vamos a suponerlo de esta forma. Si comparamos, por ejemplo, la muerte de los hijos de Dios, como mueren los hijos de Dios, la forma en que mueren aquellos que nunca creyeron al Evangelio o que odian a Dios o son ateos o que fueron ateos anticristianos que lejos de creer en la verdad, perseguían la verdad, hay un gran abismo de separación. Por eso nosotros tenemos que, a través de la Biblia, como nuestro instructor, como nuestro guía, entender que solamente estamos temporalmente aquí en esta tierra. Pero que dentro de nosotros, dice Proverbios, que Dios plantó la eternidad en cada uno de los hombres. Y por eso es que cuando el hombre entiende por la palabra de Dios y por la instrucción de la Biblia realmente qué es lo que sucede cuando uno se va de esta tierra, entonces nos damos cuenta que es simple y sencillamente una transición. Dios nos sube de un nivel de inferioridad a un nivel de superioridad. Y existe precisamente este abismo de separación entre aquellos que creen en Jesús o que aman a Jesús y entre aquellos que nunca han querido obedecer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Antes, al contrario, dice la Biblia, que estimada es a los ojos de Dios la muerte de sus santos. Y estas últimas palabras, Pablo las escribió no en un lugar muy agradable, antes al contrario, lo escribió esto en una prisión fría y oscura en Roma, donde no había camas, donde no había sillas, donde todo era oscuro y muchas de las veces ni siquiera tenían baños. Para que ustedes den una idea, cuál era realmente la situación o el momento en el que Pablo escribió estas palabras. Digo esto porque esto es muy importante que nosotros lo miremos desde el punto de vista histórico, bíblico, cómo y de qué forma ellos vivieron, cómo entregaron sus vidas y estuvieron dispuestos a morir y a pesar de estar en una condición como la que estaba esperando, que en cualquier momento los soldados romanos abrieran la celda y que se lo llevaran para ser ejecutado. Imagínense ustedes el cuadro y la situación en la que el apóstol Pablo se encontraba. La razón era porque ya había sido dictada su sentencia por el emperador Nerón y sabía que ya había llegado al final de su vida y su último encargo a Timoteo es predica la palabra de Dios. predica, predica, predica a tiempo, fuera de tiempo, redargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Vean ustedes las recomendaciones del apóstol Pablo. Dice la razón por la que tienes que hacerlo de esta forma porque va a llegar el tiempo y ese es precisamente el tiempo en el que nosotros estamos viviendo que dice que ya no sufrirán la sana doctrina. Ya no les va a interesar la verdad que realmente profundiza, trae salvación, trae esperanza, trae fe, trae confianza en aquellos que la reciben, sino que van a ir en campañas de sanidades y de milagros, de que cae oro del cielo, que caen diamantes del cielo, que se tiran, que la risa santa, que tantas cosas que nosotros en este tiempo estamos viendo que realmente están sucediendo y por eso es que Pablo le da esta recomendación y todo, ¿por qué sucede todo esto? Porque no conocen la palabra de Dios y lo único que tienen, dice la Biblia, es comezón de oír y se amontonarán, dice también la profecía de la Biblia, maestros conforme a sus concupiscencias y apartarán el oído de la verdad de la que Pablo dijo a Timoteo, no dejes nunca de predicarla, no sea parte de ti, a diestra y a siniestra, en tiempo, en fuera de tiempo, tú sigue predicando el Evangelio, sigue hablando de las buenas nuevas del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo para que podamos nosotros sobrevivir en medio de una apostasía tan fuerte y tan tremenda que está azotando este mundo, apartará el oído de la verdad y esta apostasía la podemos ver ya en este momento con toda su fuerza y también los peligros que están azotando a la iglesia cristiana y eso es precisamente lo que nosotros tenemos que entender, que para poder estar preparados y despedirnos de este mundo en paz, tranquilos, seguros, ¿saben qué es lo que realmente necesitamos? debemos obedecer realmente el Evangelio, la Palabra de Dios y mantenerte fiel, firme y determinado hasta el final, no importa cuántos años pasen ni qué es lo que suceda en tu alrededor, necesitas mantenerte firme, necesitamos esa firmeza para poder soportar hasta el fin. Entonces estamos viendo ya estos peligros que están azotando a la iglesia cristiana. Sin embargo, yo quiero que ustedes juntamente conmigo analicemos algo muy importante. Pablo, a pesar de la situación en la que él se encontraba, no estaba amargado, ni tampoco estaba desilusionado, ni tampoco estaba desanimado, ni tampoco estaba deprimido por lo que estaba pasando y por la forma y las consecuencias en la que terminaba su vida y su ministerio en una prisión. A lo mejor, vean ustedes, si nosotros hacemos un análisis sencillo, piense por un momento dónde estaban todos sus discípulos, todos los evangelistas, las iglesias y todos aquellos a quienes les había predicado. ¿Quién sabe dónde estarían? ¿Dónde estaban los que recibieron la Palabra que él predicaba? ¿Quién sabe? Sin embargo, vemos que muere el apóstol Pablo en la más increíble soledad, al igual que murió también, perdón, nuestro Señor Jesucristo. Y esto es precisamente lo más glorioso que nosotros notamos en la vida del apóstol Pablo. ¿Qué notamos? Que Pablo estaba completamente y listo y 100% preparado, que es la parte más importante de todos aquellos que están sirviendo a Dios. Tenemos que estar preparados, ser fieles, ser firmes y determinados. Es de vital importancia. Por eso, hay que estar preparados para el encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que estar todos preparados. ninguno debe de quedarse. La razón es porque no tenemos nosotros la vida comprada. Y como nosotros no sabemos a qué hora ha de venir nuestro Señor, entonces, tenemos que estar siempre apercibidos. debemos siempre de estar alertas, de estar preparados cada día, cada día, cada instante y cada momento de nuestras vidas. Porque estamos en los tiempos más peligrosos, en los tiempos donde necesitamos tomar verdaderamente muy en serio las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el apóstol Pablo dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Sacrificado es la palabra espendomai del griego y significa sacrificio de ofrecimiento. Escuchen lo que realmente estaba diciendo el apóstol Pablo. Ya estoy preparado, ya estoy listo para ser ofrecido, para ser ofrendado, o sea, para hacerlo en sacrificio de ofrecimiento. Básicamente lo que Pablo estaba diciendo, yo ya estoy listo para ofrendar mi vida, para entregar mi vida. Y Pablo sabía que cuando el cristiano se enfrenta al mundo y cuando comenzamos nosotros a predicar la verdad, ¿qué es lo que sucede? Esto es lo que Pablo había experimentado, que después de que tú te determinas a predicar el evangelio puro y santo como debe de ser, sin contaminación, sin tradiciones de hombres, entonces comienzas a predicar la verdad e inmediatamente comienzas a desatar persecución, aún hasta en contra de tu propia vida. Y eso era lo que él había experimentado. Por eso la Biblia nos dice a nosotros que necesitamos entender que si el mundo dice nuestro Señor Jesucristo, el mundo los aborrece, es porque el mundo me aborreció a mí primero. ¿Por qué aborrece el mundo la verdad? ¿Por qué está dispuesto el mundo a perseguir la verdad y tratar de callarla y tratar de detenerla? Porque el mundo no quiere conocer la verdad, no quiere que se dé a conocer el Evangelio puro de nuestro Señor Jesucristo y por eso es que notamos que aquí el apóstol Pablo está hablando precisamente de una persecución porque el mundo aborrece la verdad y como dijo Jesús, como yo viene a traer la verdad me aborreció a mí primero así que no te extrañe no nos extrañe que hasta tu familia sea parte de ti es porque esto precisamente forma parte de nuestro entrenamiento parte de lo que Dios quiere hacer con nosotros porque cuando viene la persecución y si realmente yo oígame bien yo realmente tengo a Cristo en mi corazón pase lo que pase y suceda lo que suceda yo voy a soportar yo voy a aguantar si tengo a Cristo en mi corazón estoy preparado estoy capacitado y estoy listo para soportar cualquier cosa sean calumnias sean críticas sean traiciones sea lo que sea pero que sucede si yo no tengo a Cristo cuando venga la persecución que va a suceder conmigo me voy a derretir inmediatamente pero si tú estás dispuesto a sufrir por la causa de Cristo continúa siguiéndolo a él así es continúa siguiendo sus pasos síguelo siempre de cerca todos los días síguelo de cerca a través de la Biblia de la lectura de la palabra de Dios a través de la oración a través de la consagración sigue caminando cerca de él porque esto es precisamente lo único que nos puede hacer fuertes para poder enfrentar al mundo y las tentaciones que vienen en contra de nosotros no existe otro sistema solamente este solamente este continúa siguiendo a Jesús pero qué sucede si tengo un pie adentro y tengo otro pie afuera eso es algo que nosotros necesitamos considerar concienzudamente en esta noche qué sucede si esto realmente está sucediendo en tu vida sería muy bueno que te analices detenidamente sería bueno que analices qué es lo que realmente está pasando en tu vida y en tu corazón un análisis concienzudo concienzudo perdón para saber si realmente estás en la fe para saber si realmente le estás siguiendo porque esto es vital para poder estar preparados para partir de esta tierra y poder estar presente delante del Señor en cualquiera que sea las circunstancias en las que tengamos que irnos de aquí no importa Pablo percibía la muerte como una ofrenda sacrificial a Dios si ustedes lo leen se pueden dar cuenta que esa era realmente la la expectativa o esa era la forma en que él percibía la muerte por ejemplo en Apocalipsis capítulo 1 versículo 9 vemos nosotros también que el apóstol Juan tenía precisamente esa esa misma perspectiva de la muerte cuando dijo cuando dijo el apóstol yo Juan nuestro hermano participante en la tribulación en el reino y en la paciencia de nuestro Señor Jesucristo oígame bien sabe por qué porque él consideraba que para poder estar dispuesto a ser ofrendada tu vida o sacrificada tu vida o que tu vida sea de alguna forma perseguida se necesita caminar o se necesita estar caminando en fe cerca de Dios y tener plena certidumbre de fe de que estás siguiendo a Jesucristo Juan por ejemplo tenía esta misma perspectiva del apóstol Pablo cuando dice la Biblia que es necesario que por muchas tribulaciones entremos al reino de Dios es porque Dios sabe lo que está diciéndolos Dios sabe lo que está dirigiendo a cada persona y a cada vida cuando dice estas palabras y para poder lograrlo y para poder entenderlo y para poder percibirlo se necesita paciencia se requiere paciencia y entendimiento para darte cuenta de esto ¿saben saben ustedes por qué? porque la paciencia es la capacidad que Dios nos da por su Espíritu Santo para percibir cuando realmente nosotros somos perseguidos porque estamos caminando en la verdad la razón la razón es porque se necesita esta paciencia porque es la única que da la capacidad para poder soportar porque esto solamente lo podemos lograr por su Espíritu Santo en nuestras vidas la Biblia dice que somos templos del Espíritu Santo y si el Espíritu Santo como dice Romanos 8 9 está en mí es porque él me va a dar la capacidad para soportar hasta que Cristo venga por mí y mientras más crezcamos espiritualmente en estas áreas de nuestra vida más crece nuestra fe más crece nuestra confianza y es más fuerte más grande el poder de Dios en nuestras vidas o sea mientras más resistes al diablo óigame bien más fuerzas desarrollas más fuerzas desarrollas y Pablo estaba consciente de que otra vida lo estaba esperando por eso es muy importante que para poder percibir que nosotros realmente estamos esperando un reino superior a los reinos de esta tierra superior al estilo de vida que vivimos para poder nosotros percibir eso necesitamos tener convicciones fuertes bien arraigadas pero sobre todo necesitamos que el Espíritu Santo realmente viva en nosotros porque si el Espíritu de Dios no está en tu vida dice no le perteneces a Dios dice Romanos 8 9 entonces la pertenencia a la que nosotros a la que nosotros nos hemos entregado tiene que ver con el poder con la entrega y con la forma en que nosotros estamos dejando que el Espíritu Santo maneje nuestras vidas y no nuestras emociones cuando nos manejan nuestras emociones nos vamos a estar equivocando constantemente nuestras vidas el Espíritu Santo puede guiarte a lo mejor a ser atribulado a ser perseguido puede puede el Espíritu Santo llevarte a resistir calumnias mentiras lo que sea pero tú estás consciente que es el Espíritu Santo el que está llevándote por ahí y tú aprendes a resistir porque es necesario que por muchas tribulaciones nosotros aprendamos a entender que el reino de los cielos es real real en nuestras vidas y que nada me mueve de mi fe y de esa confianza que tengo en las cosas que me esperan el día que yo parta de esta tierra gloria al Señor entonces decía que Pablo estaba consciente de que otra vida estaba esperando y por supuesto escuchen esto de ninguna manera de ninguna manera ni por la mente le pasaba al apóstol Pablo que estaba perdiendo la vida no le pasaba ni por su mente antes al contrario sabe que era lo que Pablo estaba pensando estaba salvando su vida desde que se convirtió todo lo que tenía y todo lo que él había acumulado todo lo que él tenía lo que había logrado Pablo dijo que todo eso comparado con lo que él estaba esperando que es lo que dijo Pablo que lo tenía por estiércol entonces vemos que realmente se revierte o sea se convierte en todo lo contrario cuando nosotros entendemos lo que esto significa cuando nos damos cuenta y esto lo pudo comprender únicamente escuchen esto lo pudo percibir lo pudo asimilar lo pudo comprobar solamente al encontrarse con nuestro Señor Jesucristo mientras mientras no sea así vas a estar agarrado con las 20 uñas de las cosas de la tierra mientras no exista una entrega profunda y una experiencia profunda y personal con Cristo entonces es cuando te vas a desprender de todo y vas a decir pero que estoy haciendo si lo más importante lo más glorioso lo que mejor pudiéramos decir es lo que más le espera a los hijos de Dios la riqueza más profunda y más grande que le espera es el reino de los cielos a los hijos de Dios y eso va a suceder cuando nos vayamos de esta tierra cuando partamos de este cuerpo para estar presentes al Señor es la mejor transición en la que podemos entrar hay no más para que se dé una idea por eso decía Pablo porque para mí el morir fíjense bien ustedes estaba hablando el morir es Cristo o sea para mí el vivir es Cristo y el morir es una ganancia o sea voy a ser desatado completamente libre 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 voy a ser libre así así que entonces lo que el mundo nos ofrece Pablo dice que es basura comprobándolo o pudiéramos decir comparándolo con el eminente conocimiento de Jesucristo no sé si nosotros pudiéramos hacer esa comparación que hizo el apóstol Pablo o sea todo lo que yo fui todo lo que hice todo lo que logré lo testifica en Filipenses capítulo 13 el apóstol Pablo del 4 al 8 y dice todo lo que yo logré todo lo que alcancé todo el conocimiento todo el poder que yo adquirí la sabiduría cinco idiomas todo lo que adquirí lo tengo por estiércol por basura por el eminente conocimiento de Jesucristo y la evaluación es clara es fácil para aquel que realmente se ha encontrado con Jesucristo Pablo dice judío de judíos hebreo de hebreos en cuanto a la ley perseguidor de la iglesia en lo que tiene que ver con todo la ley de Moisés irreprensible vean ustedes de quien estamos hablando de alguien que tenía todas las cualidades y las habilidades y todo el poder en su mano para poder soportar para poder agarrarse de aquí pero cuando se encuentra con Jesús dice todo lo que yo pueda lograr todo lo que yo pueda tener todas las riquezas que yo pudiera adquirir son estiércols son basura comparadas con el conocimiento que he recibido de Jesucristo y todo lo que él consideraba ganancia pensando que eso le iba a dar seguridad pensando que eso le iba a dar la confianza dijo Pablo yo lo estimo por pérdida por el eminente eminente conocimiento de Cristo por amar al cual también me amó lo pierdo absolutamente todo es impresionante lo que hizo el apóstol Pablo lo mismo que hizo precisamente Moisés en Hebreos 11 24 al 26 increíble si ustedes analizan la vida de estos hombres de Dios ustedes y yo nos quedamos realmente impresionados ¿saben por qué? porque nos damos cuenta nos damos cuenta que obedecer a Dios con fidelidad es la mejor paga que podemos tener en Hebreos 11 24 al 26 vemos claramente a Moisés definiendo que era lo más rico y que era lo más maravilloso que para él escogió vean dice que hecho ya grande Moisés número uno rehusó ser hijo de la hija de Faraón Moisés en el palacio y Moisés sabía que al morir Faraón él sería el Faraón el gobernador de toda la tierra de Egipto pero llegó el momento en que tenía que escoger llega el momento o sea te llega el momento o llega el momento a tu vida en que tienes tú que escoger que fue los que escogió Moisés escogió antes ser afligido con el pueblo de Dios cualquiera diría que locura la de Moisés desde el punto de vista humano quien no diría se le botaron no un tornillo sino 10 tornillos de la cabeza a Moisés cómo es posible que esté dispuesto a dejar todo lo que se le está ofreciendo para irse al desierto a sufrir 40 años en el desierto llega el momento en que tú tienes que escoger qué es lo que quieres hacer con tu vida acuérdense lo que le dijo Josué al pueblo de Israel escojan hoy a quién servir determínense qué es lo que quieren hacer con sus vidas qué es lo que escoges es el momento en que va a llegar a tu vida así como le llegó como me llegó a mí como te llegó a ti donde tienes que decidir a quién queremos seguir y cuando Moisés consideró todo lo que el mundo le ofrecía fíjese bien rehusó ser o llamarse hijo de la hija de Faraón y a lo mejor le decía pero y el trono qué vas a hacer pero dice la Biblia que vio mucho más rico vio mucho más poder vio mucho más satisfacción vio mayores riquezas las que ofrece el reino de los cielos que las cosas temporales de la tierra con razón dijo Jesucristo de qué le sirve al hombre que se gane todo el mundo si al final de cuentas pierde su alma cuánta razón tenía Jesucristo cuánta razón tenía que lo de Dios son más importantes todo lo que Dios me ofrece que los tesoros de los egipcios y cuando soltamos lo que el mundo ofrece entonces es cuando nos damos cuenta que sólo produce lo que el mundo tiene vaciedad angustia tristeza desolación y por eso cuando nos entregamos a Cristo con todo el corazón nunca nos arrepentimos de habernos entregado a él con todo nuestro corazón porque es lo mejor que le pudo pasar a nuestras vidas servir a Cristo es lo mejor que nos puede pasar no hay nada más valioso ni más importante que servir a Cristo con todo el corazón nada vale la pena en esta tierra pero esto va a suceder solamente cuando comenzamos a soltar a soltar y a soltar al mundo a dejar lo que se vaya con todas sus riquezas porque vemos mayores riquezas en el reino que Dios está preparando para cada uno de nosotros él dijo voy pues a prepararles lugar voy a prepararles un reino voy a prepararles un lugar especial para ustedes también estén conmigo eternamente al lado de nuestro Dios y Salvador Jesús el Cristo él es el que se merece toda la gloria y toda la honra de nuestras vidas ay Dios no hay nada en el mundo que pueda satisfacer nuestra nada absolutamente nada porque la felicidad nos las da nuestro Dios nuestro Salvador nuestro Señor Jesús el Cristo en el capítulo 3 10 donde estamos dice el apóstol Pablo a fin de conocerte esta es la vida eterna dijo Jesús que te conozca al solo Dios verdadero o sea ser cristiano es entrar a una dimensión completamente distinta sobrenatural entrar a un mundo invisible donde a través de la Biblia a través del conocimiento y de la práctica de la palabra de Dios comenzamos a conocer al Dios invisible porque la Biblia nos pone cuando comenzamos a hacer esto nos pone en contacto con lo que es verdadero nos pone en contacto con las verdades con los valores y con todo lo que realmente vale la pena y con lo que realmente nosotros podemos disfrutar aún en esta vida mientras estemos aquí por eso la verdadera meta de todo el mundo debería conocer al Dios verdadero esa debería de ser la meta de todos los hombres pero lo más importante es que Dios quiere que cada uno de ustedes experimente que Él está vivo y no simplemente creer sino experimentar vivir para que cuando llegue el tiempo de la partida como decía el apóstol Pablo estemos listos y preparados quiero hablarles un poquito para terminar acerca de lo que significa la palabra partida cuando Pablo dijo el tiempo de mi partida está cercano es la palabra analuo del griego y tiene tres significados con esto yo creo que vamos a cerrar con broche de oro para poder entender perfectamente lo que Dios quiere hablarnos número uno se usaba cuando el barco levantaba las anclas y Pablo sentía al decir el tiempo de mi partida es como sentía como que su vida como si su vida estuviera amarrada a una ancla que no le permitía moverse sin embargo él decía que se sentía amarrado como un barco número dos la usaban cuando levantaban una tienda de campaña y precisamente el apóstol Pablo así veía su vida en segunda de Corintios capítulo cinco donde habla de una tienda de campaña como que si el cuerpo fuera una tienda de campaña una tienda temporal frágil portátil corruptible así veía el apóstol Pablo su vida su cuerpo como algo frágil y número tres también era para ilustrar a un animal que se le quitaba el yugo como los bueyes usted sabe que a los bueyes hay un yugo que los une es como una especie de barrote y para donde jala uno jala el otro si no fuera así cada quien se iría por su lado entonces estos dos animales estaban unidos por el yugo y cuando cuando Pablo dijo estas palabras yo puedo entender que Pablo estaba expresando que por fin por fin iba a ser libre y cuando la muerte llega a la vida del hombre se rompe el yugo se quitan las amarras y la tienda de campaña se levanta por eso es para el cristiano la muerte la verdadera ganancia aunque suene raro es una verdadera ganancia ¿saben por qué? porque salimos de estar aprisionados de estar encerrados en un cuerpo a la libertad de la eternidad así que nosotros debemos de estar contentos de que al morir abandonamos esta prisión abandonamos este cuerpo que es como una cárcel en la que nosotros estamos encerrados y Pablo compara su vida con una batalla y dice he peleado la buena batalla he peleado la guerra en la que todos los cristianos estamos de alguna forma involucrados he peleado la batalla he acabado la carrera y he guardado la fe o sea que la fe es precisamente lo que contiene la Biblia porque dice que la fe solamente se sustenta solamente se fortalece con la palabra de Dios por eso para poder tener fe se necesita leer todos los días la Biblia porque es la única que sustenta la fe por eso necesitamos en nuestras vidas entender que la fe está precisamente aquí en la Biblia y que es lo que va a pasar que te la van a querer arrebatar te la van a querer quitar van a querer robartela van a buscar la forma de que te apartes de ella pero nosotros seguiremos en pie y seguiremos diciendo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios es potencia de Dios para salvación a todo aquel que cree en la Biblia en la palabra de Dios así que amados hermanos tenemos que mantenernos fieles fieles y obedientes hasta el final hasta la venida de Cristo o hasta que nos vayamos de esta tierra oremos a Dios pónganse de pie por favor